Estoy pensando en Dios Estoy pensando en tu amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en tu amor Olvida el hombre a su Señor Y poco a poco se cambia Y en triangulación y cobardía Va perdiéndose el amor Dios me habla como amigo Oye el hombre de su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Yo siento angustia cuando veo Que después de dos mil años Y entre tantos desengaños Muchos pocos viven por amor Muchos hablan de esperanza Muchos hablan de esperanza Mas se alejan del Señor Estoy pensando en su amor Estoy pensando en su amor Estoy pensando en su amor Estoy pensando en tu amor, todo podría ser mejor, si mi pueblo procurase caminar sin alejarse del camino del Señor. Pero el hombre no hace suyos los caminos del Señor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en tu amor, estoy pensando en Dios. Estoy pensando en tu amor.